os enseño una receta muy cómoda y fácil de hacer y además muy socorrida porque porque la vez hecha cortan los filetitos por la noche le ponen su salsa por encima y su guarnición es el roti de cerdo como enseñador y una receta que ella me enseñó y me encanta y y y y y y y